El coronavirus ha alarmado a muchos e incluso países como Costa Rica ya tienen sus protocolos de prevención activos. Por eso es importante tener claro cuáles son los síntomas de esta enfermedad, cómo se puede prevenir y cuál es su tratamiento. Por un lado, hay personas que tienen el virus y no sintieron ningún síntoma, pero por otro, algunas llegaron a los hospitales gravemente enfermas y muriendo. De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, los síntomas pueden aparecer en tan solo dos días o hasta 14 después de la exposición y entre ellos están fiebre, tos y falta de aliento. Los expertos dicen que el contagio de la enfermedad por medio de persona a persona sí se está dando, ya que algunos pacientes que tenían el virus no tuvieron ningún vínculo con el gran mercado en Wuhan, China, lugar en donde se originó la propagación. No obstante, no está claro qué tan fácil o sostenible se está propagando este virus entre las personas, por lo que la prevención es un tema fundamental. Si bien actualmente no existe una vacuna para prevenir la infección, la mejor manera de hacerlo es evitar exponerse a este virus, a su vez realizar un constante y adecuado lavado de manos con agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Quédese en casa cuando esté enfermo y cubra su tos o estornudo con un pañuelo desechable. Limpie y desinfecte, objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Es primordial seguir todos estos pasos, ya que actualmente no existe un tratamiento antiviral específico recomendado para el coronavirus. Las personas infectadas deben recibir atención para ayudar a aliviar sus síntomas. Para los casos severos, el tratamiento debe incluir atención para apoyar las funciones vitales de los órganos. Por último, las personas que piensen que pueden haber estado expuestas a este virus deben buscar atención médica de inmediato.